Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a hacer una revisión de todo lo que me traje desde San Diego Pues bueno, vamos a comenzar con todas las visitas que tuvimos Al principio, el primer día, llevamos y visitamos un tianguis de pulgas de donde solamente sacamos cassettes, sacamos cosas como este Realmente desconozco el contenido, este es de un grupo que se llama Cinema Verité Dramarama, se me dejó muy interesante Encontré ese día también el disco de Enya, el primer disco, es el que trae Orinoco Flow Este es el Watermark Y un soundtrack que me gusta mucho que se llama Singles El original Motion Picture Soundtrack Que esto es como una historia de la música grunge De hecho es un disco editado por Epic Pero básicamente la película se trata del nacimiento de Sub Pop Records Y encontré esto que a mí me llama mucho la atención Este es un cassette de prueba, de hecho todavía está sellado De Forth, esto lo daban con los autos Y era para, es la cinta de demostración para Forth Audio Systems Entonces estos son muy interesantes porque estas cintas La mayoría son cintas de cromo o metal Y este, bueno, todavía está sellado, todavía no lo abro Pero por aquí se alcanza a ver que dice Back to the Future Come Rain or Come Shine Silhouette One Moment in Time O sea, trae una selección Y es muy interesante que se nota que todavía tiene tornillos Y en ese mismo tianguis encontré Un set de discos compactos Muy noventero Todo esto me lo dieron por dos dólares Que trae a Blink 182 El Dude Ranch También trae el soundtrack de Mortal Kombat El disco de Will Smith, Big Will Style Trae al grupo Lit Pura onda noventera The Offspring El disco americano Will Jankovic Aquí está uno que se llama Nitro Bueno, eso fue, digamos, las compras del primer día de llegada ya Llegamos un miércoles Y después no hubo más actividad Hasta que fuimos a visitar a un juego amigo Una visita coleccionista Y tenía muchos discos apilados Y me dijo Ya vi que viste mis discos, ¿no? Entonces, sí, sí, es normal, ¿no? Y se agarra lo que quieras Yo, ¿cómo crees? Y dice, no, sí Lo que pasa es que vamos a hacer los 15 años de mi hija Y los discos los vamos a usar de escenografía Así que si hay algo ahí que te guste Pues llévatelo, ¿no? Y entonces, pues Rescaté todo esto Básicamente puro jazz Me traje a los Crusaders También este disco de Aaron Copland Que se ve muy bueno Porque este es el Appalachian Spring Se ve muy interesante este disco Encontré un disco de Return to Forever Que esta es una de las bandas alternas O uno de los experimentos alternos de Chicorea Entonces, otro jazzista Encontré el disco 8081 de Pat Matheny Con este... Todos estos músicos Sacamos el Bill Joel El 50 Second Street Que este disco trae canciones como Big Shot, My Life, Honesty Y la verdad es que está muy bueno Está en un muy buen estado, de hecho También rescaté un disco de Pat Matheny Group El Letter From Home También por ahí tenían este sencillo De New Edition El New Edition es la banda La boy band afroamericana Fue competencia de los New Kids on the Block En los 80 Y de ahí salió este muchacho Que se... Después tendría una prominente carrera en el rap Que se llama Bobby Brown El sencillo de Duran Duran De Reflex Y este El quintento de Gary Burton También esto es jazz El disco se llama Dreams Are Real Y está muy 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 bueno Interesante Porque además En este En este disco Pues Gary Burton Está tocando con Músicos como Mick Goodrick Y Pat Matheny También, ¿no? Aquí otro más de Pat Matheny Se ve que el que tenía el lote Era Era fan de Matheny Y Rescutamos esos Junto con El primer disco De Janet Jackson Que pues También estaba en muy buen estado Estos fueron Fueron de los De los discos Rescatados Luego En el evento Justamente En la San Diego Comic Con Tuve la oportunidad De comprarme Dos de las exclusivas De Mondo Que es el soundtrack De ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Música de Alan Silvestri Este Tengo entendido Que viene en un patrón de colores Y el soundtrack De Metal Gear Solid Tactical Espionage Action Este es un disco doble Y es este Basado En la En el primer juego De Playstation Están muy buenos Son las exclusivas de Comic Con Después Al otro domingo Decidimos irnos Al mercado de pulgas Otra vez A otro mercado de pulgas Y ahí nos encontramos Este disco De Chuck Van Jonny En concierto El Land of the Make Believe Con la Hamilton Philharmonic Orchestra Que Se ve Bastante bueno Y también ahí Tuve la oportunidad De encontrarme Algunos 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 cassettes Esto fue una Una gran ganga Porque Verán Viene el disco El cassette Every Breath You Take De Lo Mejor de Police El Eliminator De Sissy Top El Songs Remain the Same De Led Zeppelin Pero al menos Al menos uno de los dos cassettes Porque Este es en dos discos Los tengo al lado uno y tres El Jazz Este es el El 90 125 El último disco De Jazz De hecho Venía también este De Liner Skinner Que es One More from the Road Y esta banda Se llama Dokken En el disco Under Lock and Key De hecho Yo me acuerdo En este momento Yo le pregunté Al que lo vendía Bueno ¿Cuánto quieres Por los cassettes? Yo pensaba solamente Comprarle uno o dos Me dijo Dame cinco dólares Y llévate todos Entonces pues Pues como no Me voy a llevar todos ¿No? Y más adelante En otro puesto Encontré este De Melton Me Que se llama Sing 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 Una grabación de cromo Esto es El grabador En el festival De Jazz de Japón De 1992 De hecho Es una de las últimas Grabaciones de Melton Me Y estuvo Súper padre Y también me encontré Este disco De Michael Jackson Que es 14 éxitos originales Con los Jacksons 5 Ahí también En el mercado de pulgas Encontré Un Láser Disc Esta edición especial De El extraño mundo De Jack O de The Nightmare Before Christmas En Láser Disc El cual venía Completo Y lo más interesante De esto Es que además De los discos Incluye Un libro Sobre la realización De la película Y es un libro Bastante grande De hecho Podrán verlo Está bastante grande Bastante bueno Y bueno Esto era algo difícil De pasar En especial Porque El precio Era irresistible Costó 5 dólares Y ahí mismo En ese mismo puesto Encontré 8 tracks De hecho Encontré Este disco De Jet O'Toole Que es el Song from the Woods Y tenía estos Que estaban sellados Uno Este es el Capitán Bluff Música de la película De Errol Flynn Totalmente sellado Y este otro También es un soundtrack Música de Ennio Morricone La aventura De Sacco y Banzetti Y además Ya con esto Se hizo un muy Muy buen trato Y además La edición especial De The Nightmare Before Christmas Ahí mismo En el Tianguis De Pulgas Encontré estos discos En otro puesto Que son remixes Pero bastante interesantes Este es el De Bob Marley Versus Funky Star El Sunny Shining Esto fue Un éxito En los años 90 Encontré también The Moby Body Rock Que estos realmente Son discos difíciles De conseguir Y de la banda japonesa Fantastic Plastic Machine El sencillo Dear Mr. Salesman Que fue Este También uno de los Más importantes De su casa De hecho con eso Se dieron a conocer En el mercado Norteamericano Después de eso Ya era el último día El último El día para el regreso Y buscamos Una tienda De hecho ya pudieron Ver el video Que se llamaba Pacific Beach Records Donde conseguí Discos de 45 Y discos De 12 pulgadas Entre ellos Ahora si Mostrando bien Me traje este Que es el El sencillo De Hunting High and Low De AHA Con un lado B Que se llama Training True Hunting High and Low Es el disco Que dio a conocer AHA Es el que trae Check On Me Realmente muy buena Es muy distinta Al mix original Que se puede escuchar En el disco Y la verdad es que Valió mucho la pena Me traje este disco De Shirley Bassey Que se llama This Is My Life Y del otro lado Tiene esta canción Que es Copa Cobana At The Copa Una canción original De Barry Manilow En su muy estilo En particular De Shirley Bassey También me traje De Michelle Legrand El Sphinx of Fire Donde toca música Latinoamericana Y traje de Walter Morphy Dos discos El Rhapsody in Blue Que tiene esto Que es una copia promocional Prohibida a su venta También otro de Walter Morphy Que este es el Del Fantasma de la Ópera El cual se me hizo Muy interesante Y bueno por supuesto El Campanas Tubulares De Mike Oldfield Y este es A todas luces Un pressing original De 1973 Está un poco dañado Si nos ponemos exigentes Tiene un poco de maltrato En esta parte Pero el disco Está en muy buen estado Y efectivamente Podrán verlo En la etiqueta principal Solo el primer pressing Tiene esta etiqueta Con el diseño De las mujeres Esto les recuerdo Que era un disco Era un disco experimental Y solamente esta etiqueta Viene en la primera edición Tal vez en la segunda Pero las demás Ya venían con Seyo Virgin Les repito Podría considerarse Un disco rock progresivo O el inicio del New Age Y bueno De ahí empezamos Con Con los discos De 45 O 27 pulgadas Un disco Que probablemente ya tengo Pero que es una canción Que me gusta mucho Que es la Interesante Porque es una canción Clásica De la música Como para Para ir a dormir Happy Trails Pero eso está interpretado Más ni menos Que por el vaquero norteamericano Roy Rogers Y de hecho La idea de Woody En Toy Story Es que es como La figura de acción De Roy Rogers Entonces esto Estaba muy interesante El disco Pues por como se ve Y todo esto Imagino que debe estar En un estado deplorable Pero pues es un disco Amarillo muy bonito Y pues esto Más bien es como Para decoración Me traje una canción Que me gusta mucho De Los Carpenters Que se llama Sing Aunque el lado B Es Drusilla Penny Que también es una canción Maravillosa Si tienen oportunidad De googlearla Búsquenla Drusilla Penny Es una gran gran canción Me traje una de mis canciones Favoritas de Los Monkeys Daydream Believer Que de hecho este disco Lo tengo Pero en una versión mexicana Tiene como otras cuatro canciones Entonces este se va a escuchar Un poco mejor Este es muy interesante Porque Tiene un cartón De Tower Records Que dice Los éxitos clásicos Y de hecho La primera canción Es el tema de televisión De la serie de televisión Es el tema De la serie de televisión Cheers Interpretado por Este Gary Portnoy Y del otro lado Viene What a Wonderful World De Lloyd Armstrong Ahora lo que es muy curioso Es que Es como si hubiera sido Un servicio de biblioteca Aquí tiene como Los estampados De los días Que lo recibieron Lo sacaron Lo recibieron Está muy interesante El disco en sí No se ve maltratado Esto se me hizo muy interesante Por todas esas razones Normalmente En cuanto a discos de 45 No compro Cosas que no tengan portada Pero Encuentro esta Cosa que se ve Hasta tan maravillosa Y me la tengo que llevar ¿No? Una edición especial De Los Vaqueros De Dallas Y del otro lado Viene una que se llama When I Stop Living I'll Be Gone También de Charlie Price Como lo voy a dejar Y bueno pues A veces la música Es más importante Y aquí está De R.E.M. Este es el Man on the Moon Un pressing original 1992 93 Muy 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 interesante Este Que existieran estos También de R.E.M. Pero en su disquera IRS Aquí está Este The One I Love Y bueno pues También era Como imposible dejarlo Pues ya llévatelo Spyro Jair en vivo Una copia promocional No para la venta Y bueno pues Spyro Jair es una buena Banda de jazz Y lo más interesante Es que esto es mono Ahora De Aerosmith Living on the Edge También es de estas canciones Que no puedes dejar pasar Y De Eric Clapton Encontré esta Que se llama Change the World También Estas son versiones noventeras Ahora El clásico Money for Nothing De Dire Straits Nunca lo había visto Obra Cumbre Jesucristo Superestrella Pues aquí está Superstar Este es muy interesante Este es de Warner Brothers Y es como un Este Un muestrario De su catálogo Y este incluye También un booklet Y aquí justamente Menciona Que es lo que contiene El lado A Un poco De la historia De Warner Brothers Y este termina Hasta The Jazz Singer De la versión De 1927 Que es también La primera película sonora Que se conoce Y bueno Eso está Mucho Muy interesante Este es en un Flexidisc Que habla del 50 aniversario Del Yankee Stadium Narrado por Mel Allen De hecho Esto está grabado A 33 revoluciones Un tercio Dura Media hora La narración Y pues Justamente Están hablando De la historia Del estadio De los Yankees También está Bien interesante Y aquí está Este Que encontré Que es ruso Tiene una serie De flexidiscs También De hecho Estos hay que quitarlos Acá de la De la publicación O los puedes cortar Pero es mejor Quitarlos Para poder tocarlos Y bueno Pues al último Nos faltó Muchas cosas Llegamos a la tienda De siempre Ah no Mentira Antes Compré un cassette Original Esto es Material nuevo Este es de James Blake El disco se llama Asium Form Yo tengo un disco De James Blake Antes En vinil Que trae una canción Que se llama The Wilhelm Song Que me gusta mucho Es un músico Muy experimental Pero bueno Llamándome la atención Nuevamente Que ya hay cassettes nuevos Pues también Me traje este Y ahora si Fuimos a La vorágine De eso De eso De esa De esa tienda No hay video Pero vamos a mostrarles Rápidamente Todos los discos Que se pegaron En la visita A Jupiter Tapes and Records La historia de Star Wars Un disco que probablemente Ya tenía Pero como este Trae el libro No dudé en traérmelo Este El Shiloh De Neil Diamond Que trae muchas canciones Conocidas como Kentucky Woman Shiloh Monday Monday Y bueno Trae canciones sesenteras En general De hecho es un Precio en sesentero Y trae la canción Girl You'll Be A Woman Soon Que fue muy popular En la película De Quentin Tarantino Este Pulp Fiction Llegó este Que son bloopers De la televisión Dije vamos a ver De que se trata En verdad Son como errores Programas en vivo La verdad es que esto no No está tan bueno Ultra Box Un disco que Que es difícil encontrar Bueno pues yo tengo Más de Ultra Box Esto fue una maravilla De Modern Jazz Quartet El disco de Comedy Pero hasta que no quise No normalmente reviso Los discos O sea cuando voy a comprar Así siempre estoy revisando Que traen Y en ese momento Vi esto Es una edición japonesa Esta tienda es maravillosa Porque todos los discos De vinil Cuestan 5 dólares No importa Cuál sea Cuál te lleves Es parejo 5 dólares Y hay otros pues Con los CDs Entonces pues lo que te lleves Entonces es muy práctico Para llevarte cosas Al Martino Totalmente sellado El disco También Era de Me lo llevo Rick Astley El que trae Never Gonna Give You Up Y Together Forever Y Whenever You Need Somebody Pues este disco Yo lo tengo En edición nacional Pero pues Este tiene su insert Acá Completo Y pues Nuevamente Ramsey Lewis Trio Interpretando cosas De Bossa Nova También Muy difícil De dejar pasar Y bueno Lalo Schifrin También Este Yo no tenía El concierto para Bangladesh De George Harrison Y bueno Aunque está un poco Golpeada La caja Este trae el libro Completo Y los 3 discos Que este Son parte De la grabación Y están en buen estado Entonces Pues valía la pena Sumarlo a la colección También De Sarah Bogan Interpretando Música de Brasil Otro de Sarah Bogan Pero conocido Por Quincy Jones Muy interesante Y nuevamente Un disco de Mel Torme Traje jazz Jazz a discreción Aunque Si nos ponemos A revisar Los discos De 45 Pues Llegaron bastantes A ver Vamos muy 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 de rápido La canción De Los Goonies De Cindy Looper Aquí está De Ice House La canción Electric Blue De Joe Jackson El Stepping Out De George Michael Kissing a Fool De Van Halen Jump Este Bueno También lo puede dejar pasar Este es el de Los Jacksons El Shake Your Body Down to the Ground Y del otro lado Viene una canción Que se llama That's What You Get For Being Polite De Wayne Houston El I Wanna Dance With Somebody De Tear For Fears El Shouts De Grand Funk Railroad La canción The Locomotion De Human Leaf La canción Human De Naked Eye Promises Promises Todas esas canciones Si no las conocen Échenle ahí un Spotify O algo Van a ser Son buena selección De Un Borto Tossi La canción Te Amo Encontré del grupo ABC Be Near Me De John Lennon Just Like Starting Over Y del otro lado Trae Kiss 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 De Bon Jovi Trae Bad Medicine De U2 Aquí está el Pride In The Name Of Love De Bruce Springsteen Born In The USA De Electric Light Orchestra Esta canción Se llama Call In America Otro de los Carpenters Que es Hurting Each Other De Crowded House Esta es de Crowded House Que es la de Don't Dream It's Over De Grupo Progresivo Asia Aquí está la canción Go De Bruce Springsteen My Hometown Missing You De John Waite El primer sencillo En la vida de los Carpenters El We've Only Just Be Gone De Capitán Atenil Love Will Keep Us Together De Grupo One Wake Me Up Before You Go Go De los Men Without Hats Aquí está la canción Safety Dance De Los Rolling Stones Star Me Up De El Grupo ABC De La Canción De The Look Of Love Fee Wee Herman Cantando El Surfing Bird Algo muy interesante Cherish The Cool and the Gang Love on the Rocks Con Neil Diamond Material Girl Con Madonna American Pie Con Don McLean El Harlem Shuffle Con Los Rolling Stones A Little Respect Con Erasure All The Things She Said The Simple Minds Pero también Tiene del otro lado Don't You Forget About Me En Vivo I Still Haven't Found What I'm Looking For De You Too I Feel For You De Shaka Khan Aquí está También De Irene Cara What A Feeling La canción de Electro Danza De Madonna Crazy For You De la película Vision Quest Mike and the Mechanics All I Need Is A Miracle De George Michael I Want Your Sex También de esos discos raros Apareció el All The Love In The World De Outfield De Ongo Ongo Aquí está Not My Slave De Stacy Q La canción Two Of Hearts De Madonna Llegó el Live To Tell De los Fine John Cannibals She Drives Me Crazy Y Banana Rama Venus Ahora Si creen que eso fue Todo lo que trajimos Pues no Encontramos esto Que fue muy interesante En formato de Video 8 Video cassette Estas son películas Pero hechas por estudio Son películas Este es de Winona Ryder Y Jeff Daniels La canción se llama Welcome Home Roxy Carmichael Y esta otra Que con Joe Petchy Y Kristen Slater Se llama Jimmy Hollywood Ahora necesito conseguir Un reproductor video 8 para estas Lo puedo hacer en la cámara Pero mejor En un reproductor Y bueno Pues ya nada más Para terminar Muchos Muchos Pero muchos cassettes Y también van de rápido Es muy interesante Este es de Weird Scenes Inside The Gold Mine De Los Doors Pero la vez pasada Que había ido Me traje este Y no me había dado cuenta Que era Era el disco 1 Que además venía Era la portada del disco 1 Pero venía el cassette 2 Entonces La suerte fue que si Encontré la otra parte Y entonces ya lo tengo Completo Ahora si De Janet Jackson Aquí está Este es el sencillo De Again Una rareza El soundtrack de Darkman De Danny Elfman Esto es una rareza Y lo encontramos ahí También lo mejor de Orchestral Maneuvers in the Dark O OMD El Enjoy the Silence De Depeche Mode Una cantante interesante Se llama Donna Lewis De esta chica Su canción más exitosa Fue algo que se llamaba Always Forever Por si la quieren buscar El soundtrack de Lo Soprano En cassette La canción de DNA Featuring Susanne Vega Tom's Dinner De hecho este cassette Está cerrado Está sellado Uno que no puede faltar En ninguna colección El Time Out De Dave Brubeck De Ace of Base Encontré la canción Lucky Love El soundtrack de Moulin Rouge El soundtrack de Casado con la Mafia Esta es la que trae La canción Goodbye Horses Con Q Lazarus El soundtrack de Viaja a las Estrellas ¿Por qué no? De Jerry Goldsmith Una versión más de Thriller Porque nunca puede tener Suficientes Thriller Unbelievable de EMF Esto de Bugs Bunny En vivo en Broadway Una grabación original El primer sencillo De Guns N' Roses El Welcome to the Jungle En cassette de Giffen El disco Victory De los Jacksons Y bueno pues Esta cosa Que es maravillosa Es el soundtrack Edición especial De Return of the Jedi La edición extendida Que además Trae los dos cassettes En cinta de cromo Grabados con Dolby Ese Fue todo un Un acontecimiento Y bueno Encontrarnos Esto Son radiodramas De el programa La Sombra Narrados Bueno La Sombra Interpretada por Orson Welles Y por Agnes Moorhef También Son radiodramas Obviamente Grabados en 1937 Por ahí Y pues esto fue Todo el botín Fue amplio Pero la verdad Es que Todo se consiguió En muchas gangas Y pues esto fue El botín En San Diego Visitando varias tiendas Como siempre Y Lamentablemente Nos faltaron Tres discos Faltaron tres discos Que ya no llegaron En el equipaje Por alguna razón Desaparecieron De que Yo los guardé La maleta A que Los recuperemos En México Fallaron Faltaron tres discos Pero bueno Ni modo Tres de todos estos Pues Un buen balance Bueno pues Amigos A ver si Este Cual 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 Recomendando Canciones En esas Vamos a poner La canción De la semana Próximamente Y bueno Pues Nos vemos En otra edición De En Vinil Yo soy Ricardo Méndez Y hasta La próxima Chau Chau